por ahí una personita muy especial chiquita nos pidió que si por favor le hacíamos un tour de cuatro de los videojuegos a nuestro game room así que bueno pues vamos a lo rápido esto es para ti y 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